Segundo número 25 dólares, así de que tenemos esos bonitos premios para los... Excelente, excelente, ok, ok, excelente, vamos a ver, ¿dónde está el primer equipo? ¿Ya tienen equipo ustedes? ¿Ya tienen equipo? Ustedes son uno, vénganse, 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 vénganse. Equipo número... Hola mis amigos suscriptores, hola mis amigos suscriptores de nuestro canal de YouTube, Gustavo Aventura El Salvador, seguimos con el siguiente video, mis amigos, este se llama El Mariado, así que vamos a ver cómo lo realiza por primera vez, porque no sé cómo realizan esto, no les puedo decir qué es lo que van a realizar, pero nosotros les vamos a mostrar qué es lo que van a hacer, este segundo concurso, mis amigos, ya fue lo que es el tesoro escondido, ya lo encontraron, y este es el segundo video de esta tarde acá en Puerto Rico, acompáñenme a verlo. Bueno, ella está pidiendo tres equipos, tres equipos, no sé qué es lo que van a hacer. Esa es una demostración, mis amigos. Ahí está, esa es la demostración, eso es lo que van a hacer. Le da la mano al siguiente, se viene y corre y nuevamente lo mismo. Bueno, ese es el concurso del Mariado, vamos a ver, supuestamente son tres equipos. Oye, el primero que llegue ya, ese es el ganador, ¿correcto? Ya estamos aquí, Muchito, el primer equipo. Sí, véngase, 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 véngase. Aquí, ven este. Ahora, otro equipo, otro equipo. Ahora viene también ellos. Y aquí, incluso Muchito, aquí, este. Véngase, véngase, véngase. A ver, ¿cuántos equipos tenemos? ¿Cuántos equipos tenemos? Véngase. Pueden, pueden ser, pueden ser niños también. Víganse los cuatro. Los cuatro, los cuatro, véngase, véngase. Vaya, ahí viene Carolina también. Bueno, ahí vienen ya los participantes. ¿Qué dicen ustedes? Ellos van a hacer, cada equipo, creo que el de cuatro participantes. Así que vamos a ver cómo realizan este. Ya vieron el ejemplo. Y vamos a ver, este se llama el Mariado. Bueno, ahí van los participantes. De este bonito concurso. Vamos a ver quién gana de estos equipos. Yo creo que ahí... Me voy a bajar un poquito a la música. Ahí hay dos. Eso, muy bien. Mientras vamos preparando, vamos preparando. Vamos preparando así. Sí, pues aquí está la linda gente de Potónico. ¿Qué bonito? Gracias, gracias. Tenemos, correcto, ¿verdad? Ahí están dibujando la línea para poder este... Bueno, ahí está. Colocar la línea de partida. Eso lo vamos a ubicar justamente en el equipo de este lado. Sábil, Sábil, Sábil. Buenas noticias para estos muchachos. Ya no vamos a incluir más grupos porque... A ustedes son los afortunados. Ok. Ahí ya nos han ganado 50 horas más. Dice 30 para el primero y 20 para el segundo. Excelente, logramos. Gracias. Bueno, va a la mano a este. Cristian, ¿no? Ah, rápido. Todo el otro. Iber, Iber. Iber, Iber. Gracias por ese apoyo. Aseguro que la gente que tiene los premios, por favor, se acerca para entregarles este dinero. Ya se, este. El comité de... Bueno, y ahí comienza. Ya va a comenzar lo que es el concurso. Vamos a ver, mis amigos, qué pasa. Es de... El mareado, así que... Ya escucharon. Tienen que cruzar la línea cuando vengan de allá. Tienen que cruzar la línea para que puedan llegar. Muy bien. Ahí estamos cuatro, estamos cuatro. Ok. Ya comienza, ya tienen la línea. Muy bien. En su cuarta ya vamos a... Están chequeando... El doctor Gancito Tobarro está chequeando al grupo número uno y al grupo número dos. Que complementen las diez vueltas. Y aquí está la linda gente. Porque se las vamos a ir contando. Los de este grupo van a escuchar mi voz y los del otro grupo van a escuchar la voz de él. No vamos a usar micrófono en ese momento. Les vamos a ir contando cada una de las vueltas. Ok. Vamos a ir dando inicio. Se preparan los concursantes esta tarde en Puerto Rico. Se preparan, se preparan. Se viene el ruso. Y se viene Carolina. A la cuenta de... El ruso, ahí viene el ruso. Y Carolina. Dos, dos, uno. Ahí va el ruso y Carolina. Vamos a ver. Una, dos, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, seis, cuatro, siete, ocho, cuatro. 2 3 es rápido 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 y eso ya que él ya va a botar el palo sigamos no, estos muchachos están bien hechos no se marean vamos rápido, rápido, rápido pegado a la frente al poste rápido, rápido, rápido y casi van parejitos aquí puede definir un poco aquí puede definir un poco vamos, vamos, que falta ya va a ir a caer al agua cuidado un poco allá cuando llegue el primero que llegue el ganador el primero que llegue el ganador pegado a la gente, pegado a la gente rápido, rápido, rápido rápido que lo alcanzamos rápido, rápido que pase el palpito ¡corro! 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 donde que va Álvaro que va Álvaro muy bien, tenemos ganadores tenemos ganadores tenemos ganadores bueno, bueno ok si se pueden venir los dos grupos se pueden venir los dos grupos vengase por favor el mareado vengase, vengase porque ya vimos viejo todavía estás mareado vengase 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 así que tenemos premios para ambos grupos ¿verdad? y tú todavía estás mareado por favor si viene con el premio un aplauso para los ganadores por favor, hombre ¡un aplauso! ¡un aplauso! ¡qué bárbaros! que el apoyo de Potónico se siente y de verdad han ganado los dos equipos ¿verdad? ¡el del Parza! tenemos entonces tenemos el del Parza ganó dice que el del Parza dice ah bueno pero en Europa League a saber a saber cómo le va muy bien ok, ok señora el premio ¿cómo te sentiste Carolina cuando cuando diste la vuelta aquí contamos? mal porque ya me iba a caer ah no el chiste era ese caer pero allá en la piscina hombre había más premios si te caías en la piscina ok, ok ya tenemos el premio doctor así es Sammy tenemos el premio para el segundo lugar el equipo de segundo lugar ustedes ¿verdad? correcto 25 que habíamos dicho de premio ok más 20 del patrocinador Ever correcto bueno felicidad 45 dólares 45 dólares 45 dólares fuerte la palabra por favor y para el primer lugar teníamos un premio de 50 dólares aquí tenemos los 50 dólares y más 30 del patrocinador ¿verdad? el regalo felicidades muchachos se ganaron 80 dólares ¿verdad? 80 dólares correcto muchas felicidades cada uno bien gracias a los patrocinadores ¿verdad? así es ahora vamos a a dar inicio con lo que es ahí están los ganadores mientras se van preparando las lanchas mientras se van preparando las lanchas este fue el video de los variados de acá en Puerto Rico salud muy amigos este fue el video de los mareados ese es el video que les quería compartir de acá este es el segundo evento que se ha realizado este día acá en Puerto Rico ya saben que se encuentran en fiesta ahora vienen las competencias con las lanchas así que no se vayan a perder el siguiente video nosotros vamos a llegar hasta acá con este video de los mareados saluditos ahí llegó ¿verdad? ¡Gracias!